De que al subirse a un Uber o un Didi o un servicio plataforma, uno sepa a quién dirigirse, quién los atiende, cómo reclama. Y bueno, esa es la idea de regular, buscar regular estos temas de plataformas. Y sobre todo, buscar un proyecto de dictamen donde todos los diputados hagan conciencia, tengan conocimiento del tema y sobre todo que pueda ser dotado en el Pleno. De nada sirve hacer un anteproyecto o un proyecto que no va a ser tomado en cuenta para votarse en el Pleno. Entonces, nosotros estamos apenas trabajando, tenemos ahorita dos manifestaciones de dos organizaciones donde dicen ellos que nosotros estamos un poquito limitados o mucho limitados para reformar. Sin embargo, yo les digo, no tenemos un documento de trabajo que diga cómo va a ir y en qué sentido este. Entonces, como que decimos coloquialmente, se están poniendo el huarache antes de terminar.